y hoy traemos al canal un soporte de ventosa de tres brazos que nos va a servir para poder colocar nuestras cámaras en coches o en cualquier superficie plana pero no tan solo vamos a poder colocar cámaras tipo gopro móviles cámaras livianas sino que también vamos a poder colocar nuestras reflex nuestras mirroles y cámaras mucho más pesadas gracias al poder de succión que tienen estas ventosas sin duda es una de las opciones más seguras para poner nuestras cámaras fuera del coche porque está uniendo la fuerza de las tres ventosas al mismo tiempo si una falla siempre quedan otras dos bien aseguradas así que es una opción muy pero muy segura vamos directamente al unboxing para ver qué nos trae la caja y cómo viene presentado este producto en la caja encontramos las características del producto quitamos el plástico protector y nos damos cuenta que la fotografía está en relieve abrimos la caja y directamente tenemos la estructura triangular de aluminio que unirá las tres patas nos trae una cuerda de seguridad un destornillador y ahora directamente están las tres patas con las tres ventosas el adaptador para el anclaje tipo gopro toallitas para la limpieza de la superficie manual de instrucciones y aquí debajo tenemos lo más importante la rótula de bola de aluminio con su zapata de liberación rápida bueno y ahora vamos a montarlo aquí tenemos la placa donde vamos a montar las tres ventosas abrimos qué pasa sacamos hacemos lo mismo con las tres acá tenemos la rosca de un cuarto de pulgada para colocar el cabezal apretamos bien también y después ya directamente podemos colocar aquí una cámara en la zapata en este caso vamos a ponerle la insta 360 es pero totalmente montado y pronto para utilizar y en el apartado estético encontramos que está muy bien construido es todo prácticamente de aluminio tanto la rótula principal como el triángulo de sujeción y también las propias patas esto es muy importante que esta parte donde están las abrazaderas que esto sea de aluminio porque va a lograr un apriete muy superior las ventosas están fabricadas de plástico plástico duro de buena calidad y logran una sujeción muy fuerte soporta equipos de hasta un kilo y medio y desplegado mide unos 27 centímetros de ancho lo podemos colocar en cualquier superficie que sea lisa tanto puede ser metal cerámica cristal cualquier superficie pero que sea lisa cuanto más lisa sea la superficie más adherencia va a conseguir lo ideal para mí es el cristal porque ahí es donde se pega con más fuerza y sobre todo no tan sólo va a tener que ser liso sino también estar limpio un pelito cualquier cosa que haya en la superficie va a hacer que pierda su opción la ventosa así que ya nos vienen unas toallitas pero vienen dos nada más después con cualquier trapito podemos limpiar tendríamos que limpiar bien la superficie donde lo vamos a pegar soltamos los tres y entonces quedan completamente liberados vamos a colocar el primero es importante apretar apretar un poquito de esto no sé si se nota ahí lo apretó y luego bajo la traba esto queda vamos mira se mueve el coche muevo el coche pero no se mueve la ventosa queda súper fuerte y ahora tendríamos que colocar estas dos lo interesante es poder nivelar esto porque ahora el coche el capó del coche queda inclinado y esto queda inclinado si yo ahora aprieto así esto quedaría inclinado lo bueno es que vamos a poder nivelarlo vamos a poder poner este en posición un poco levantado en relación a estos de acá y vamos a poder nivelar para que nos quede perfecto tienen que estar bien suelto los otros dos este ya está apretado para que nos quede perfecto ahora volvemos a apretar este y le damos ahí lo mismo hacemos con este de aquí apretamos y le damos al cierre ahora apretar muy bien las mariposas y ya lo tendríamos bastante nivelado la rótula de bola nos va a permitir un giro de 360 grados en este sentido y también nos va a permitir liberar la bola para que quede la cámara completamente suelta la podamos colocar en cualquier posición también la vamos a poder colocar en la posición tipo vertical si tenemos la ventosa colocada en este sentido podemos poner la cámara al derecho y por el hecho de ser completamente de aluminio cuando apretamos la verdad que el apriete es muy fuerte y esto lo apretamos y no se mueve con nada y cuenta con una zapata de liberación rápida tipo arca suiz es muy útil sobre todo para cambiar de cámara queremos cambiar de una cámara a otra de una manera rápida tenemos la ventosa puesta en el coche o en donde sea podemos sacar esta zapata y ya tener colocada nuestra zapata en otra cámara arca suiz no y lo podemos cambiar súper súper rápido por eso yo siempre digo que conviene siempre tener un par de estas zapatas siempre comprar un par que se venden sueltas porque esto va a hacer que nuestro trabajo sea mucho más rápido mucho más dinámico podemos poner la cámara a diferentes alturas gracias a que los brazos son independientes entre sí vamos a poder subir más la cámara o bajar más la cámara y si la ponemos en horizontal también vamos a poder alejar más la cámara de la superficie o acercarla lo máximo posible bueno y ahora vamos a colocar una cámara 360 con un selfie stick con la placa con las tres ventosas porque en realidad no haría falta una cámara 360 las tres ventosas con una ventosa sola bastaría pero como le vamos a colocar un selfie stick que es un poco largo y hace palanca ahí sí vamos a necesitar las tres ventosas y esta rótula nos va a venir súper bien para poder acomodar la cámara donde nosotros queramos y que quede súper firme que si le pusiéramos solo uno quizás con las vibraciones y eso se mueva así que en este en particular nos viene súper bien tener las tres patas las tres patas y No, no, no. No, no, no. Una cámara detrás y otra en el lateral. Y en conclusión me parece un producto muy polivalente, de buena calidad, que lo vamos a poder utilizar con la araña, como viene de serie, para cámaras de gran peso, cámaras de más de un kilo. Pero que al poder desmontarlo y poder poner independientemente tres cámaras en partes diferentes del coche, esto nos da una versatilidad increíble. Que podemos lograr unas tomas, unos ángulos de visión, todos de la misma toma, del mismo momento. La verdad, está súper bien. Y como siempre, en Telesin tenemos una muy buena relación calidad-precio. Y si les ha gustado el video, déjenme like, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video.